¡Hey! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hector John de Audio Producción. El día de hoy quiero compartirte una increíble plataforma que estoy utilizando para toda la cuestión de revisión y entrega de mezcla. De verdad, es una maravilla. Como ingenieros de mezcla, normalmente estamos en un constante rebote de ideas con los clientes para llegar al resultado óptimo, ya sea en una mezcla o masterización. Pero esto a veces se puede volver todo un lío y al final de cuentas también es oye, si te entrego la mezcla antes de que me pagues o después de que me pagues, todo esto te lo facilita esta plataforma, así que aquí te lo voy a demostrar. No te vayas a ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente, amigo. Bienvenido a este video. Vamos a platicar un poquito entonces acerca de esta plataforma. Recientemente, la gente de PureMix, que la verdad es que aparte de toda la cuestión del aprendizaje que ofrecen, también han desarrollado los plugins como el Sugar. Y en este caso, bueno, pues se dieron la tarea de desarrollar esta nueva plataforma que se llama mixup.audio, ¿ok? Ahorita está en una versión beta. Entonces, está disponible para todos aquellos miembros activos de PureMix, lo cual si no lo eres, y te lo juro que no tengo nada que ver con ellos, pero si no lo eres, te lo recomiendo ampliamente, porque todo el contenido de ahí en aprendizaje está increíble. Y bueno, aparte tienes acceso a esta plataforma que te lo juro que me ha hecho la vida súper fácil con mis clientes, y los clientes también están súper contentos, todo se ha vuelto así como súper smooth, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la pantalla para demostrarte exactamente qué es lo que hace. Bien, entonces aquí para ingresar es mixup.audio, ¿ok? Y por el momento ahorita puedes ingresar únicamente como miembro de PureMix. Entonces voy a presionar aquí y automáticamente entro a la plataforma y está bien sencillito, súper fácil e intuitivo. Entonces tienes aquí tus proyectos en donde cada uno de estos es una de las mezclas. Por ejemplo, Daniel Hugo, y esta es la mezcla de Daniel Hugo que hice, o Rebeca Díaz, por ejemplo, Joss es un máster que hice, Máximo Hill. O sea, estos son como pistas individuales, ¿no? Si me contratan para mezclar un sencillo. Pero en este caso también puedes hacer folders, ¿no? Por ejemplo, Santiago Torres o Luis Rojas, que mezclé, fueron 10 temas, ¿no? Entonces dentro de este mismo folder, creo yo mis propios archivos individuales para cada una de las mezclas. Y dentro de cada una de las mezclas, entonces el usuario, yo le voy a compartir un enlace, ahorita te digo cómo, el usuario puede ingresar y puede poner sus comentarios. Como por ejemplo, vamos a ver aquí a Daniel Hugo, ¿no? Que es la última que he hecho. Entonces presionas, aquí das clic en Access Player, o para crear un nuevo archivo, simplemente presionas aquí en Más, ya puedes poner New Player, que es para, digamos, el sencillo, y New Folder es para todo un compilado de pistas. En este caso este es un Player, entonces doy aquí Acceso al Player. Y ya estamos entonces aquí dentro de la plataforma, la cual vamos a poder compartir, o de la página que vamos a poder compartir al cliente. Lo único que tendría que hacer para compartirlo es aquí dar Share, copio el enlace, y automáticamente entonces se lo comparto, bueno, no automáticamente, sino se lo comparto al cliente, y ellos ya pueden ingresar y ver esto que estamos viendo por aquí. O sea, aquí yo tengo las diferentes versiones de mezcla que tengo. Bueno, aquí me contrataron para mezcla y máster, entonces aquí ya está incluido ambos. Entonces tengo máster 4, y yo puedo elegir cuáles versiones quiero que el cliente final pueda ver, si quiere comparar. Por ejemplo, normalmente a mí me gusta poner la última versión y la versión anterior para que escuchen los cambios. Por ejemplo, aquí tengo máster 4, máster 3, y para acceder simplemente presionas uno o el otro. Ahora, si te das cuenta, aquí podemos ver los comentarios que puso el cliente. En este caso, por ejemplo, incrementar el nivel de los coros virtuales, subir un poco más el nivel de las cuerdas en general, sacar, relucir los coros, y también se ponen aquí unos pequeños puntitos donde puedes ver específicamente dónde es que el cliente está esperando eso. O también puedes poner tú como usuario, tu propio comentario, y decir, bueno, específicamente en este punto, por ejemplo, cambié, etc. O puedes ponerlo como comentario general, no decir, le aumente brillo a toda la mezcla, por decirlo así. Y el cliente, al final de cuentas, va a poder ver estos comentarios y estas modificaciones. Yo normalmente con los clientes, lo que les pido es que dejen sus comentarios aquí dentro de la plataforma para que así no haya pierda y se vuelva mucho más fácil para ambas partes ver exactamente qué se modificó o qué fue lo que se pidió. Una de las cosas que te comentaba en la introducción del video es que a veces cuando estamos trabajando en mezclas o másters, se vuelve un poquito un lío el decir, oye, pues te voy a enviar la mezcla para que la escuches, pero ¿cómo te la envío? Porque igual si te envío la mezcla, pues ya no me vas a volver a pagar porque ya te envié todo el archivo. Entonces te envío un pedacito del archivo, pero entonces no vas a poder escuchar toda la mezcla. Y eso se vuelve un problema. O al final de cuentas, yo te pago primero, o tú me pagas primero y luego yo te entrego, o yo te entrego y luego tú me pagas. Así me explico, toda esa cuestión. Bueno, pues aquí se vuelve súper sencillo porque el usuario puede escuchar la mezcla de principio a fin sin la posibilidad de descarga. En el momento en el que el cliente me haga el pago final, entonces simplemente habilito aquí la opción de descarga y ellos lo pueden descargar en la versión original sin ningún tipo de problema. No es como que se sube en MP3 ni mucho menos. Entonces para mí eso fue como una maravilla porque ya no tengo ningún tipo de problema con esto. Eso es prácticamente la esencia de esta plataforma. Como te digo, está súper sencilla. Comentarios, subes tus versiones y listo. Ya puedes decidir quién ve, quién no, los comentarios, etcétera. Recibir notificaciones cada vez que se hace una nueva modificación. En sí, ¿no? O sea, súper sencillito. Pero aparte se fueron un poquito más allá, lo cual me encanta. Y si te das cuenta, aquí tienes esta pestañita que dice Plugin. ¿Ok? Y el Plugin, entonces lo puedes insertar directamente en tu sesión y se va a volver bastante sencillo el poder hacer una comparativa A-B de los cambios que estás haciendo y también poder apuntarlos y que de esa forma no tengas que estar teniendo a la página de Internet. Otra cosita por aquí, ahorita vemos esa cuestión del plugin. Tienes un beta forum, entonces porque como está en una versión beta todavía hay algunos detallitos por ahí que quizá no están funcionando bien y lo están modificando. Ya en el momento en el que se quite la versión beta va a estar abierta para todo el público. Y lo que quiero hacer ahora es vamos a esta sesión de Pro Tools. ¿Ok? Que es esta mezcla de Daniel Lugo. Vamos a poner un pedacito de este tema y ahorita entramos directamente al plugin. En mi oscuridad Yo vi la luz Ciego estaba yo En mi corazón Así pasamos al coro Entonces lo que hice aquí fue insertar esta instancia en digamos el último inserto que tengo activo en mi cadena en este caso en el Master Fader inserté el Mixup Plugin y entonces aquí lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta y automáticamente vas a poder ver todos los archivos que ya habíamos visto en la página de internet ¿no? Si te das cuenta todos los folders, etc. Entonces en este caso como estamos viendo la de Daniel Lugo presiono en View Vamos a ingresar ahí y yo puedo decir a ver bueno pues quiero escuchar el Master 4 que es el digamos esta última versión que estamos escuchando o vamos a poner la diferencia entre el Master 3 y Master 4 Una de las cosas que viene por acá es que puedes bajar la ganancia del propio archivo como en este caso es una masterización y trae un limiter entonces lo que hice fue simplemente bajar el volumen por unos 10 decibeles más o menos y entonces aquí puedo visualizar exactamente qué fue lo que me pidió en este caso Luis que es el productor para los cambios ¿no? Por ejemplo subir un poco más el nivel de las cuerdas en general hay una función aquí que se llama Offset que según yo para el momento si no es que no lo sé utilizar todavía pero lo que hace si hay una discrepancia en tiempo entre el archivo final y tu versión en la mezcla los alinea pero en este caso no me ha funcionado siempre hay como un retardito entonces fíjate me voy a poner aquí al principio voy aquí al plugin voy a presionar play entonces aquí podemos escuchar la versión del DAW y aquí el archivo final ¿no? digamos la mezcla impresa pues por más que he jugado con el Offset no he logrado que todas se alineen según yo es porque es un problemita ahí todavía con el Beta pero bueno la opción está ahí ¿no? y para mí digo lo mejor posible pero en este caso por ejemplo vamos a audicionar subir un poco más el nivel de las cuerdas ¿no? entonces vamos a ver vamos a revisar los balances o por ejemplo me está diciendo aquí sacar a relucir los coros virtuales en el minuto dos y cacho ¿no? que es más o menos por aquí en el coro dos entonces vamos a escuchar esta es la versión del Master 3 ahora vamos a escuchar la versión modificada por ejemplo ahí también decía que nos escuchaban los timbales entonces en mi caso pues ya modifiqué ya subí los coros virtuales ya subí los timbales y así puedo audicionar rápidamente esos cambios y ya entonces cuando entre a un punto que me guste simplemente lo único lo único que tengo que hacer es volver a subir la mezcla ya a través de la plataforma en línea y pues eventualmente si hay modificaciones posteriores pues lo hacemos directamente en el planning pero se vuelve muy fácil para ver los cambios y exactamente qué es lo que tienes que hacer y que no se te olvide la verdad me parece increíble si eres miembro de PureMix lo puedes acceder a ella sin ningún tipo de costo y te prometo y te lo juro que me has hecho súper sencilla la vida porque ahora sí con esta plataforma pues puedo tener esa comunicación muy rápida con el cliente revisar los cambios y en el momento en que todo queda aprobado lo pueden descargar sin ningún tipo de problema pues bien si te gustó este vídeo por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal regalarnos un like si puedes y también de presionar el icono de la campanita y si quieres conocer un poquito más sobre todo lo que hacemos nuestra página es www.audioproducción.com ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación mezcla máster cursos profundizados sobre diversas temáticas y mi favorita la membresía audio producción ahí por una cuota mensual bastante accesible recibes multitracks tipo como estos para practicar y desarrollar tus técnicas de mezcla y máster recibas crítica constructiva de tu trabajo acceso a webinars exclusivos a una comunidad exclusiva videos tutoriales profundizados te ofrecemos también obviamente el trato directo conmigo entre muchísimos beneficios para ti que de verdad te van a ayudar a crecer exponencialmente en toda esta aventura musical así que bien pues ya te dejo mi nombre de nuevo Héctor John de Audio Producción muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima chau 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 Gracias por ver el video.